Música Entrado No A los diamantes Has entrado bien Si si has entrado Si si has entrado He entrado Gracias. 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 ¡No! Puta vida, puta vida No puede ser, en el último bloque Y se, se tira ¿Has ganado? ¿Has ganado en serio? Puta vida Si gana Ignacio Si gana Ignacio Pues nada A ver ¿Dónde estáis? ¿Ese está ahí? ¿Ese eres tú Ignacio? Sí ¿Aquí dónde? ¿Dónde? No, ese no eres tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es vale Hola Está el tío Y la carta de Optifine Ya Tienes que matar a la tortuga ninja que está ahí Vale, casi voy full diamante ya Ay, qué pendeja A ver, a ver Tengo fletas No tengo arco Bravo ¿A que sí? Como siempre Es normal esto ¿Que viene o no? Sí, va a que sí Y yo no tengo pico para coger el cofre de abajo ¿El cofre de abajo? Sí, el cofre de abajo Hay un poco de... Eh, 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 eh Tranquilidad Lo voy a intentar ir al tío Al tío Se la carta de Optifine Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, no Me ha tirado No Ah, caíste Lo voy a decir Joderín, muere el que me ha matado a mí, en serio Qué barrera Pero lo mejor es que saque a alguien solo, pero bueno Hombre, dime Gracias por esta monita pechera De nada Eh, eh Tengo tres No me pegue Que viene uno aquí Que viene uno, que viene uno Full diamante encima, ¿sabes? Ya, taquio, taquio Con la paga achetada Ya está Que sí, ajá Así sale el final Como un diamante siempre se tiene que caer Luego va otro con la paga achetada también ¿Dónde? Ese que va a saltar Que salta, que salta Eh, eh, que salta Que me mata, que me mata, que me mata Que? Que? Vale, ahora va otro detrás de él Muerto Cuidado, cuidado con la cosa Cuidado con la TNT ¿Tampoco había una gafo? ¿En serio, en serio va a poner TNT? ¿En serio me estás diciendo que va a poner TNT? Dice, más vale que salgas ahí Juro, tu madre No, no... ¿Qué no salga? ¡Qué no salga! Cállate A ver si le doy, a ver si le doy, a ver si le doy, a ver si le doy Uy, que... Venga, para abajo He ganado He ganado ¡Ah! ¡Ahhh! ¡I don't know! ¡Leo!